Y para los industriales por lo menos no tanto, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con nuestra industria? Y lo último que se difundió fue el índice que mide cuánto invierte en maquinaria y en equipo la industria manufacturera y de hecho preocupa porque ha caído mucho la inversión en el año 2015 y por qué esto nos tiene que importar. Porque uno diría, bueno, hay un año que no inviertan, ¿qué importa? Pero en realidad, realmente la inversión, tanto en la industria manufacturera como en cualquier otro rubro de la economía, lo que nos habla es de empresas que están recibiendo ganancias, que deciden reinvertir esas ganancias en maquinaria, en equipo, en ampliación de sus plantas, en tomar más personal y por lo tanto son empresas que están dando un empuje al crecimiento económico. Cuando nos encontramos en el panorama contrario, una empresa que no está invirtiendo, niveles de inversión que están cayendo, estamos hablando de empresas cautelosas que ya no tienen una confianza en el panorama que se acerca y que están siendo afectadas por sus ventas. Entonces, digo, es un dato que no es menor. Bien, tenemos una gráfica. Tenemos una gráfica donde lo que se ve es cómo ha caído la inversión industrial. Allí está, en el último año, fíjense ustedes cómo venía subiendo en el 2013 y 2014, casi un 28% en el 2013, un 14% en el 2014 y en el año 2015 cae casi 21%. Es una caída muy fuerte, según la Cámara de Industrias, es la mayor caída de la inversión industrial en prácticamente 12 años. Y en los últimos 12 es un 50% la caída, ¿no? Del 30 casi al menos 20. Por eso, por eso, sí, sí, sí. Realmente una caída muy fuerte. ¿Qué se excluye acá? Porque siempre hay alguna empresa que sale, ¿no? Claro, esto es lo que se llama el núcleo duro, le llama a la Cámara de Industrias, porque se excluyen algunas mediciones que deforman un poco la muestra. Se excluye todo lo que tiene que ver con las plantas de celulosa, se excluye la refinería ANCAP y una planta que tiene Pepsi para hacer el concentrado en Colonia. Entonces, esto es el resto de las ramas industriales, que es lo que se considera el núcleo duro. Son las ramas industriales que hace años están en Uruguay. Es más representativo. Exactamente, porque las otras por su tamaño te deforman un poco la muestra y tapan lo que puede pasar. Para arriba y para abajo. Exactamente. Bueno, esto, Laura, además de lo obvio, que es lo que se ve en la gráfica, ¿por qué tiene que preocuparnos? Y bueno, nos preocupa porque nos está hablando de empresarios que están invirtiendo menos y que se preparan para menores ventas. Y nosotros vemos la última encuesta de expectativas de la Cámara de Industrias, que le pregunta a los empresarios industriales cómo ve la economía para los próximos seis meses y cómo ve el nivel de ventas internas y externas para los próximos seis meses. Los empresarios están deteriorando sus expectativas. Y de hecho, hubo una caída de las ventas importante en el año 2015. Tenemos que las exportaciones de manufacturas industriales bajaron 13% y esto se da en los dos rubros más importantes. Tanto en la manufactura industrial de origen industrial, estamos hablando de autos, plásticos, químicos, como en la manufactura industrial de origen agropecuario, ¿no? Lácteos, carne, derivados de los alimentos. Entonces, nos tiene que preocupar. Por ejemplo, en la parte de industria más de origen industrial, manufacturas de origen industrial, tenemos, por ejemplo, que hubo una caída de casi 50% en las exportaciones de vehículos automotores. Esto tiene que ver con el cierre de la planta de Chery el año pasado y también afectó mucho y cayeron mucho las ventas de Lifan, que levantaban bastante al sector. Y también hubo una caída importante en la industria del plástico derivado de menor demanda de Brasil y también la de jabón y detergente. Los socios están complicando la cosa también, ¿no? Y los socios complican en tanto la crisis económica y política de Brasil como los problemas que ha tenido Venezuela, que era un destino importante para nuestras exportaciones, nos complica. Y ahí, por el lado de Venezuela y de Brasil, también vinieron las complicaciones para las manufacturas de origen industrial, porque precisamente, como lo veíamos la semana pasada, los productores lácteos y la industria láctea están sufriendo fuertes caídas en sus ventas y esto influye también esta menor demanda de parte de Brasil, no ha influido solamente a la industria láctea, sino también a otras industrias como la malta y la cebada. Esto evidentemente afecta al empleo también, ¿no? Cuanto menos haya inversión un poco, va a bajar también la cantidad de gente trabajando. Y qué hablar. El índice de horas trabajadas en la industria cayó en el año más de un 8% y hace poco, en una entrevista al presidente de la Cámara de Industrias, él afirmaba que en el sector industrial se perdieron en el año 2015 12.000 puestos de trabajo. Y acá, un detalle que no es menor, que también lo mencionaba el presidente de la Cámara de Industrias, es que hace dos años atrás, o sea, que es natural que en la totalidad de los rubros industriales siempre haya alguno que pueda estar presentando dificultades. Pero hace dos años atrás presentaba dificultades solamente el 20, 25% de las ramas industriales. Y hoy él asegura que el 80% de los rubros y de las ramas industriales está en dificultades. Es una situación, perdón, es mucho más estructural, ¿no? Porque cuando uno piensa en que algunas industrias a veces hasta tienen dificultades de viabilidad en Uruguay, bueno, incluso en un momento de auge económico como era el 2011 o 2012, tienen dificultades. Pero ahora estamos hablando prácticamente de la totalidad de las industrias, del 80%. Y del 80% de las industrias. Las que zafan, en definitiva, son todas las industrias que están vinculadas al tema de papel, derivados del papel, celulosa, que eso sí está creciendo muchísimo. Pero fuera de ese crecimiento que un poco a veces tapa lo que está sucediendo en el resto de las ramas, realmente la industria está atravesando por una etapa difícil y las perspectivas de solución este año no son demasiado ciertas. Laura, muchísimas gracias. La mente no te arma las noticias. Sí, ¿qué vas a hacer? Arrancaste de arriba con el buenos días y nos dejaste con los días. Sí, y a partir de ahí fue como una picada hacia el piso, pero bueno. Bien, Laura, igual. Vemos atentos a ver si hay buenas noticias económicas y las vamos a traer, es lo que más queremos. Sí, tal cual. Gracias, Laura. Nos vemos la próxima. Muy bien, vamos a recibir a uno de nuestros invitados.